¡Es la primera! ¡Es la primera! ¡Es la primera! Vamos a la playa para así practicar Pronto por la mañana y así no hay nadie más Cuando bailo contigo tu huevo me da calor Si te besito mi fruta de la pasión Me saco a ti Bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, mirando Estoy bailando, bailando Es que te lo van a meter Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a tener a controlar Mi cintura limpura Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ven hacia mí Ya no puedo parar Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Y ya no puedo parar Y bajando, bajando Olvidando, mirando Estoy bailando, bailando Y si está la paleta Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a poner a controlar Y bajando, bajando Olvidando, mirando Estoy bailando, bailando Y ya se está la paleta Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura